¡Yo! 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 ¡Lordillo Carajo! Esta es la música que está dando vuelta al país Es la música de mi Córdoba La que hace trece años y siendo... ¡Eh! Ya llegó la música que puede, esa gran de mi córno va a que te mueve Ya llegó la música que puede, somos la hierba mala que nunca muere Ya llegó la música que puede, esa que me dijo no va a que te mueve Ya llegó la música que puede, somos la hierba mala que nunca muere Ya llegó, ya llegó, ya llegó ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eso! Para su televisión y para nosotros, mi cariño, vamos allá ¡Oh! ¡Lo siento con el filenio! ¡Ah! Me dices que soy un aburrido, estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto alcohol Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos, pero a ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ya dejado hueas en mi corazón? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primer canción? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor? ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Ahí va! Me dices que soy un aburrido, que estoy encerrado en mi dolor Me dices que olvide lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto alcohol Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos, pero a ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ya dejado hueas en mi corazón? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primer canción? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor? Quenta, ¿CA y paella? Quenta, ¿a dónde llegó? Sí, paella! Quenta, ¿a dónde se llevó? ¿Cómo olvidarla? Si yo, perdona, ¿ahí? ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ahí va! ¿Qué? ¡Yeah! ¡ riskó duro,혀! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevo en vivir lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ya dejado fue hacia mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primera canción ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no la olvido 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 ¡Viva! 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 Música ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas de mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primera canción ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no la olvido, no, no la olvido, no, no la olvido, no la olvido No, 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 no la olvido, no, no la olvido, no, no la olvido, no, no, no la olvido, no, 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 no ¡Quieto! Ay no, yo lo olvido, no. No, no, no. ¡No, no, no, no!